¿Dónde está el lleno? Voy para allá Vamos a agarrar una hierba Ve para acá ¿Qué? Voy Voy, voy, voy Listo Listo, vamos Vamos a utilizar la tarjeta Bien A ver ¿Qué hay aquí? Que sea una... Una parte no muy buena Cúbrete, Karu Y se me cagaron las balas de Rishon encima Así que Un teléfono de metal guía ¿Dónde? Lo bueno es que ponen el axil ¿Cómo pueden durar? Tanto se puede... Cúbrete el de la derecha, Karu ¿Él viene un buen? Sí, viene... ¿Dos? Dos vienen Tengo... Tengo... Tengo un buen aquí Tengo un buen aquí No sé si se viene más tarde Ahí se cayó Cubres, Karu ahhh yo no lo creo tanto yo no lo hicieron balas de rifle lo que quería lo que quería alguien al abajo yo ya lo vi a ver hay otro acá mira buena cara techora mira techora hay hartas balas de pistola acá Karo, para que comes balas de pistola esta parte bastante bien tenía poca fe, sin balas terribles que hay más balas de pistola Karo ya 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 va a ser más fácil 33 balas si hay nada ya vamos Karo córrele corriendo aquí no es no o si ah no aquí no no se porque creía que aquí iban a salir los likers de nuevo no 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 creo que no ya al fin fuerte mierda no 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 si no es no no Spencer hizo experimentos con varios niños osea muchos Wesker para que se haganan como su linaje y el único que sobrevivió a esa prueba fue este Wesker y el que pasaba la prueba le dejaron como un chip o algo así que tenían que buscar a Spencer buscarlo, buscarlo y el día que se encontraban quiere decir que ya estaba listo para su última misión y luego cae en la cosa del Uroboros que ahí más adelante se lo van a explicar van a hacer spoiler bueno a ver a Spencer es bastante cagado ¿es que va a hacer ese clave de Spencer? ¿es que cuando tu vas a la mansión Spencer? si ahora ahora Camcom va a salir va a sacar un juego donde Jill y Chris van a la mansión de ese el son de nuevo otra vez si salgan a PC vamos a hacer una guía jajaja eeeeh es así que el corte del suelo salte a los niños se dice que el cuero es cortito es es hermano pero ¿cuál que es lo que hago? pero ¿cuál que es lo que hago? yo quiero pensar es que lo que es que hubiera un muro en esta hay un muro en esta un muro en esta un muro en esta el muro en esta hay un muro en esta hay una cámara y cuando pueda el muro en esta acción el muro en esta ¿es que es lo que yo estoy produciendo? si los muro en esta los misiles van a hacer que evolucionen todos los humanos osea pocos van a evolucionar Y van a aceptar el ruro, el resto van a morir Evolución Ya, pantalla de chururu, ahí reanudamos Muy bien, reanudamos Chururum Una pantalla de carga Ya, hace calor Claro, aquí me voy a reír mucho Mira atrás ¿Sabes lo que es eso, Karo? ¿Qué? ¿Sabes lo que es eso, Karo? Ah, no, me cago Oigan, les digo el tiro Chururum Esta parte, prepárense para cagarse la risa Ya vamos al tiro Bien, aquí nos costó un mundo poder hacerlo bien Coordinación en grupo Hago una promesa Yo hago una promesa Si a Karo le sale la primera Sube un video de ella en YouTube ¿Qué? Claro, si no va a salir a la primera Que salga a la primera Ya, cállate, si es como tal Ya bueno, ahí vemos a Xela Vemos a Xela para la cagar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que huesca Que es la cago Qué malo No Si Si Bueno, aquí hay una escena de botones Y es bastante difícil De verdad Pobre 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 Mi Muegrito ahí Todo echado en el sueño Se me trampa ¿Qué tanto negro junto? Todo negro junto Ahí van a Asport ¡Alber! ¡Ay, meатель! ¿¡Alper qué? ¿¡Le llama Alper? ¡Unav Ella! Hola Chal 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 卤 Chal Chal Ya ganó, atenta, atenta acá Ver aquí para cagar Con un bonito cuerpo hecho mierda Le pasó por ser tan viejo a la Axela Bueno, esa cosa absorbe todo lo que tenga alrededor y se hace más y más grande ¿Te imaginas dejo tanto cuerpo ahí? La voy a hacer gigante A la buena coordinación Ahí va, ahí va, ahí va Vale A ver si la hacemos la primera, no creo, ni qué Estoy cagando Ahí, ya, aquí viene Gano Ya, vino Ahora sí, ahora sí Corre, concha ¿Cómo corre? Ya Gano, Gano, Gano Ahí, Gano Ya, ahí ven Esta jugada va a pasar, ya la pongo a use Reanudamos de nuevo Ahí hay en serio la risa Ya, vamos a reanudar Ya, ya Gano, ya Gano Bien Oh, oh, oh Oh, milagro, milagro Ya Qué va, qué va, qué va a pasar Oh, ya, vamos Oh, este es bien caro Qué apresivo, guateaste Ya, acá, acá Trepa, mierda Ahora, ahora, ahora Qué botón, qué botón Corre caro Corre caro Corre Corre Vamos, 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 vamos Corre, güey Uh, segunda Bueno, lo voy a actuar Pero fue la segunda, no fue tanto como la otra No Pero que me venía a reír La primera que hagamos No Ya, aquí estamos Puro moco Este video lo voy a llamar puro moco Puro moco este video Ya, chas, moquito por ahí Claro Moquito aguado ni Raúl Un po Mucho Mucho Qué va a ser Que te pasa Sire De repente va a salir eso Si que Claro, ocupo toda la hierba Doble Doble Don Don No, ya, bueno No Uh, mierda Un sexo Ya, va, hacemos rabio entonces O Una Demore Qué Ya, qué Bell Magnus Parece No, es negra Gracias. Gracias.